... Yo quiero empezar la misma dándole la bienvenida a los compañeros que se han incorporado a esta Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, el compañero Iñanelli, Ricardo Desmata, el compañero Hugo Moyano, el compañero Felipe Solá y el compañero Héctor Dade. Agradecerles la grandeza a las autoridades del partido, a las autoridades del Congreso de abrir un espacio político integrador. Estos son muestras de que vamos en un camino correcto, un camino de unidad. La totalidad del movimiento obrero coincide en una línea y en un vector que es trabajar para la unidad del peronismo. Si bien todos los guaternistas sabemos que la propuesta se ha seguido y la levantamos de forma arriba de la mesa. Pero yo creo que a la ciudadanía, a los vecinos, tenemos que recordar lo que queremos para el trabajo, lo que queremos para la salud, lo que queremos para la educación, lo que queremos para la ciencia, para la tecnología. Yo estoy convencido, compañero, estoy convencido que si nos ponemos a trabajar todo, no puede perder el peronismo. Cuando entraba y entré a esta casa, tení una sensación, la sensación de empezar a evitar y tiembla más que tiembla, tiembla más que tiembla. Porque ya, me parece a mí, que en la medida que lo vayamos sumando, compañeros, que estén dispuestos a realizar esa lucha, no podemos perder. Nosotros hablamos de unidad porque sabemos que hablar primero de un tema es llevarlo a la conciencia. Y que después de estar en la conciencia pasa a ser un tema operativo, un tema de acciones. Llega un momento que se agota el hablar y cuestión de acciones. Esta es una acción. Y muy importante. Y tendrá que haber más. Hay algún periodista preguntaba si nos unía el espanto. Y la verdad, utilizar una frase de Borges que tiene un poco que ver con el peronismo, no es lo más adecuado a los tiempos que se viven. A nosotros nos une el amor, el peronismo es un dilecto, el amor. Yo creo que acá hay una cosa importante para decir al pueblo, ¿verdad que acabo para trabajar para eso? Para recomponer la situación y iniciar ese camino, pero nuevamente desde Patria Vida, Justa y Soberana, que con este gobierno es posible. La verdad que hay que felicitarlo a todos los compañeros del Movimiento Obrero porque creo que con la incorporación de Hugo Yasky a esta mesa tendríamos cubierto casi el 100% del Movimiento Obrero. Con Antonio, con Piña, con Héctor, con Hugo, con Hugo Yasky. Y tendríamos casi una representación, como nos ha visto también, una representación casi de la totalidad del Movimiento Obrero organizado. Yo creo que eso es un dato sustancial a la hora de imaginar el proceso electoral del año que viene. Yo celebro que sean los trabajadores los que nos marcan el rumbo, como están haciéndolo hoy acá, porque bueno, es la columna vertebral de nuestro movimiento, el sentido que tenemos de existir, las trabajadoras y los trabajadores. Así que, que ustedes hayan podido estar acá todos juntos, marca una agenda. El que la quiere ver afuera que la vea, los que estamos acá adentro la vemos y los que nos van a ver después con las fotos que salgan de acá también la van a ver. Veo que hay una unidad de concepción de todos los que pensamos que solamente unidos triunfaremos, como dice nuestra marcha. Teniendo en claro, compañeros, tenemos en claro que unidad no es uniformidad, que por supuesto hay matices y la teoría que yo siempre digo de la gran avenida con muchos andaribeles, cada uno toma el que quiera, pero marchamos todos para el mismo lado y llegamos al objetivo que es precisamente el volver a que los intereses del pueblo sean los que estén por encima de cualquier otro interés en el gobierno nacional. Y eso se logra solamente con un presidente o una presidenta que represente esos intereses y que obviamente tiene que salir de esta unidad que tenemos que ser capaces de hacer.